¡Ay, compadre, qué rumbo! ¡Que vengan los villanos, locutores! ¡Vámonos pa'l malecón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A comer pa' todos los lados, compadre! La cosa empezó temprano, el ambiente está sabroso Saquen su pareja, mi hermano, vamos pa'l medio del salón Pagan correndo en los tramos y la cerveza se acabó Mande la gallina y el gallo pa' que se alcance, pato ¡Qué toqueta es, vamos a ver, vamos a bailar, vamos a beber Todo el mundo, vamos a ver lo que es, vamos a bailar, vamos a beber Que esta noche se ataraña, vamos a bailar, vamos a gozar Que este es un baile de rama, que arranca y yo, que le paro ¡Esto es la mañana! ¡Tráganla aquí, Rigo Paco! La cosa sigue encendida, la gente se alborotó La vieja mía prendía y el viejo bailando no estoy Déjame un trago a todo el mundo de lo que quieran beber Que sigan bailando pa' los pericos rimpiados igual que Que esta fiesta es, vamos a bailar, vamos a beber Todo el mundo mueve lo que es, vamos a bailar, vamos a beber Que esta noche se ataraña, vamos a bailar, vamos a gozar Que este es un baile de rama, que arranca y yo, que le paro ¡Ay mi madre! ¡Meneate sin parar! ¡Meneate sin parar! ¡Ten un solo pie! ¡Ay! ¡Ten un solo pie! ¡Eh! ¡Meneate sin parar! ¡Meneate sin parar! ¡Ten un solo pie! ¡Ay! ¡Ten un solo pie! ¡Eh! ¡Ok, señores! Si ustedes se sienten como yo, vamos a mover el esqueleto y la cintura de esta manera ¡Y listo! ¡Meneate sin parar! ¡Meneate sin parar! ¡Ten un solo pie! ¡Eh! ¡Meneate sin parar! ¡Meneate sin parar! ¡Ten un solo pie! ¡Eh! ¡Ten un solo pie! ¡Eh! ¡Movecito para que no se bote! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ja! ¡Muélete, muélete, muélete, muélete! ¡Muélete, muélete, muélete, muélete! ¡Serio! ¡Ay, mi madre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que esta es el amarecer! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a beber! ¡Todo el mundo mueve los pies! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a beber! ¡Esta noche vamos a brandear! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos gozame! ¡Este es un baile de rama que arranca y no quiere parar! ¡Meneate sin parar! ¡Meneate sin parar! ¡Ay! ¡Levanta la mano! Levanta la mano, levanta la mano y venga a gozar Un paso para adelante y un paso para atrás Aprovecha el chance y venga a gozar Agachadito así, agachadito así, agachadito así Agachadito, pegando un brinquito, pegando un brinquito Pegando un brinquito, pegando un brinquito Ahora sí fue verdad que se cedió esta fiesta Aquí no se puede picar, esto es una fiesta decente ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta fiesta es mamarete, vamos a bailar, vamos a beber Todo el mundo, vamos a los pies, vamos a bailar, vamos a beber La gente está bailando, la gente está gozando En la Duarte con París y en la Nicolás de Ovando Esto es que trae mamarete, vamos a bailar, vamos a beber Todo el mundo, vamos a beber, vamos a beber Esto es una fiesta alegre que la goza el pueblo entero En San Pedro de Macorís ¡Tierra de Pelotero! ¡Se fue la bola!